El presidente Luis Abinader libró una histórica tanda de nombramientos en el estado, gente por aquí, gente por allá, nuevos funcionarios, pero y Roberto Ángel Salcedo y el doctor Gómez Mazara, ¿pa' cuándo? Miren, una de las sorpresas que se lleva un presidente electo cuando está en esa dinámica de nombrar gente es descubrir de repente que dos o tres, algunos, no se sienten contentos, no se sienten satisfechos con esos nombramientos. Eso es lo que ha ocurrido justamente en el caso de Roberto Ángel Salcedo y su nombramiento, pero voy a dar detalles de ese caso un poco más adelante. Ahora me voy a centrar en el doctor Gómez Mazara, porque Guido no quiere cargo alguno, no le interesa volver al estado, lo que él quiere es recuperar el PRD. Pero ocurre que aquí hay un problema, porque a nadie le puede caber en su cabeza que Guido va a recuperar el PRD para mantenerlo como un partido minoritario. El doctor Gómez Mazara querrá ser presidente de ese partido y querrá también optar a la nominación presidencial de cara a la República a través del PRD. Entonces ahí el asunto es como más complicado, se bifurcan, se fragmentan más las cosas y Luis Abinader tendría que pensarlo muy bien. Es decir, bueno, yo te voy a dar ese partido, yo voy a por así decir, vamos a picharte el juego más bien en buen dominicano, pero también está el tema de que si tenemos la noción, la percepción de justicia independiente a través de en este caso del Tribunal Superior Electoral, mucha gente podría decir de que en efecto, pues Guido logró recuperar el PLD con el espaldarazo de Luis Abinader. Yo creo que hay elementos suficientes por parte de Miguel Vargas Maldonado para que Guido pueda recuperar eso legalmente, pero lo que no creo es que a nivel de percepción pública, muchos o la gran mayoría crea que eso se libró de manera objetiva y que no estuvo de antemano, por así decir, el espaldarazo, el apoyo de Luis Abinader. Y es que ese asunto se hace enteramente más complicado. Pero lo segundo es que es lo que dije, es decir, tú le estás dando al doctor Gómez Mazara la posibilidad de que sea opción de poder en el año 2024. En pocas palabras, tú estás creando un competidor político fuera del PRM, algo irónico, quizás insólito, no sé. Es decir, Guido podría pasar de ser un asesor de Luis Abinader a convertirse en un competidor del mismo en las elecciones del 2024 y más aún si llegamos a ese punto con un PLD aún dividido. Además, al doctor Gómez Mazara no le luce el tema de que una vez estando en el PRD, ese partido sigue siendo un satélite, ya no del PLD, sino del PRM, porque eso fue algo que él durante años criticó de cara al todavía presidente del mismo Miguel Vargas Maldonado. Roberto Ángel Salcedo, joven emprendedor de República Dominicana, cineasta, nos gusten o no sus películas, creo que es innegable su aporte, al menos a la comercialización del cine a nivel interno. Tuvo un problemita recientemente con Manuel Corripio y se fue para trabajar con la gente de Caribe en cinema. Amén, dicen por ahí que por mi mejoría hasta mi casa dejaría. Ahí se cumple ese refrán. Señores, Luis Abinader le ha ofrecido la óptica a Roberto Ángel Salcedo. Pero digamos que ese ofrecimiento no fue del agrado, no fue del placer de Robertico, como se le dice cariñosamente en el mundo del espectáculo. Él quería, ¿qué quería Roberto Ángel Salcedo? Bueno, él quería Indotel. Eso era lo que él entendía, que merecía. No voy a entrar aquí en un debate de si Roberto Ángel Salcedo sobrevaloró. No, ese no es el tema. El punto aquí es que le han dado la óptica. Él no le gustó y lo está pensando. Fíjense que en ese rosario de nombramientos que hizo Luis Abinader, muy surtido por cierto. Voy otra vez. Fíjense que en ese rosario de nombramientos que hizo Luis Abinader, usted podría pensar que está todo cubierto, pero no. Falta la óptica. Yo no sé si al segundo en que se está filmando este análisis ya o Robertico se decidió o se lo dieron a otra persona. Pero lo cierto es que le ofrecieron eso a él y a él no le gustó. Él quería Indotel. Por cierto, para quien no lo sabe, la óptica es el organismo del Estado que se encarga de velar por el cumplimiento de las normas de comunicación digital de todo el aparato estatal. Por ejemplo, elementos como República Digital o el hecho de que cualquier ministerio de la República Dominicana tenga una buena página web, tenga también un buen trabajo a nivel de su grado de responder a todo lo que la gente consulta a nivel de Internet y que sea efectivo. La óptica vela por eso. Es el organismo que se encarga de decirle al presidente fulano, fulano, fulano y fulano están haciendo un buen trabajo. Pero también si hay organismos del Estado que tienen deficiencias en temas de comunicación digital, la óptica vela porque esos organismos venzan esas esas carencias, por así decir. Es decir, que es el organismo del Estado que se encarga de la comunicación digital en un 360. Honestamente, yo no sabía que Roberto Ángel III tenía un manejo de campo que le permitiese abordar esa área. Quizás de repente no y por eso él momentáneamente rechazó el cargo. Ahí hay un asunto un poquito incongruente porque ciertamente lo que el discurso que ha tratado de mantener el presidente Luis Abinader es el tema de la preparación en cada cargo. Pero no necesariamente ese es el cargo para el cual Roberto Ángel Saseo esté quizás más preparado. Pero él no, ojo con algo, él no podía ir a la directa, a la DG Cine por el hecho de que él es un empresario del cine y como individuo a él le iría mucho más bien en el sector privado que entrando a dirigir la DG Cine porque si entra a la DG Cine ya no puede hacer películas, él no puede ser juez y parte y obviamente pues lo que él gana con sus películas es mucho más que lo que él ganaría siendo un funcionario, un burócrata desde la DG Cine. Ese cargo le podría caer mejor a un Alfonso Rodríguez que ya tiene el know-how de cómo hacer dinero en la industria cinematográfica sin la necesidad de que él sea un director de un proyecto fílmico nominalmente hablando. Más de 50 mil suscriptores vamos rumbo a los 100 mil así que si tú eres habitual en la plataforma y aún no te has suscrito te diría que ya es tiempo de que lo hagas para que te unas a los 100 mil que en algún punto llegaremos a hacer y con esto hay que decir este es el aporte que haces para que impolíticamente correcto con Aneo de Santos siga creciendo. También saludar a la diáspora dominicana que nos sigue a través de www.controlandoelegido.com. Elegido se refiere al barrio de Santiago por lo tanto es con J no con G. www.controlandoelegido.com. Las andanzas de los millones de dominicanos que están en Estados Unidos pues tú puedes estar al tanto día a día a través de ese site informativo. Lo último que supe con este lío de Robertico era que Luis Abinader estaba buscando a ver que otro organismo del estado donde más podía caer no para colocarlo allí pero no sé yo no sé si decirle a Robertico que que acepte eso y que se y que se rodee de buenos asesores o simplemente que que Luis Abinader pues coloque allí a un tecnólogo que desde la A hasta la Z que es lo que al menos al menos en teoría pues mandaría colocar en la óptica un tecnólogo. Dicen por ahí que a caballo regalado no se le mira el diente. En este caso Roberto Ángel Salcedo no se ha dejado llevar de este refrán. Vamos a ver en qué para este conflicto momentáneo para Luis Abinader y el PRM pero cumplo con la promesa. Les dije que el asunto del PRM en el poder no sería un cuento de hadas que vendrían conflictos y ya comienzan a ver ustedes cómo van las cosas.